Hola, en este vídeo voy a hablar de la regulación y las funciones del péptido natriurético auricular. Voy a poner sus siglas que son PNA. Fijaos que el nombre ya nos está dando muchas pistas. Auricular, porque viene de la aurícula, es liberado por el corazón, y natriurético, que provoca un aumento de sodio en orina, provocando diuresis. Bueno, pues en esta ocasión vamos a empezar explicando cuándo se libera y por qué se libera el péptido natriurético auricular. Como os he dicho, es liberado por la aurícula, por el corazón, por la aurícula derecha, en las situaciones en las que hay un aumento de la bulemia, acordaos que el aumento de la bulemia provoca un aumento del retorno venoso, y eso es detectado en el corazón, o un aumento de la presión arterial. Este aumento del retorno venoso va a activar los receptores de estiramiento del corazón, y también se producirá cuando haya una activación de los varoreceptores. Claro, si en estas situaciones lo que hemos tenido es un aumento de volumen y un aumento, por tanto, de presión arterial, pues ya podréis deducir cuáles son las funciones de este péptido. Lo que va a hacer es disminuir esa bulemia para bajar esa presión arterial. Bueno, pues esto lo va a hacer de varias maneras. Por un lado, a nivel renal, la primera de las funciones del PNA es lo que hace directamente sobre los conductores de la nefrona, túbulo distal, conector y colector, y es que va a inhibir los transportadores de sal. Es decir, va a hacer todo lo contrario que hacían la agiotensina 2 y la aldosterona. Va a disminuir, por lo tanto, el transporte de cloruro sódico y, con ello, el transporte de agua. Es decir, va a aumentar aquí la cantidad de agua y de sales. Por lo tanto, aumenta diuresis. Aumenta diuresis, eso quiere decir que en el medio interno me disminuye la bulemia. Tengo mayor pérdida de agua en la orina, disminuyendo la bulemia, que esto va encaminado a disminuir la presión arterial. Por eso se llama natriurético. Estas sales que no se reabsorben y que quedan aquí dentro, hacen que aumentemos la diuresis. Eso por un lado, pero además, para asegurarnos de que realmente bajamos la bulemia, el péptido natriurético está, por un lado, afectando al hipotálamo, inhibiendo la liberación de ADH, que es la hormona que hace que se coloquen acuporinas y que conlleva la mayor reabsorción de agua. Así que voy a tener, por tanto, un aumento de orina y una orina diluida, porque no tengo ADH. Es otra situación en la que inhibimos al ADH. Pero es que, además, también va a inhibir en la corteza de la glándula suprarrenal, va a inhibir la liberación de aldosterona, que era una hormona que estaba colocando transportadores de sal. Pero además está inhibiendo la liberación de renina, en este caso porque va a disminuir la resistencia de la arteriola aferente. La arteriola aferente es esta, es la de llegada. Si bilato es arteriola, si bajo la resistencia, llega más flujo al glomérulo y eso aumenta la filtración. Y cualquier cosa que aumente la tasa de filtración glomerular va a inhibir la secreción de renina. Renina, que si no está, pues tampoco vamos a tener angiotensina 2 y no vamos a favorecer todos los efectos de reabsorción de la angiotensina o de vasoconstricción de la angiotensina. Tampoco tenemos la ADH, que también es vasoconstrictora. Así que la inhibición de estas hormonas, sumado a su papel de inhibición del transporte de sal y, por tanto, de agua en la nefrona, conllevan a este aumento de diuresis. Y, por tanto, bajada de la bulemia y de la presión arterial, que es lo que ha motivado la presencia de esta hormona. Todo esto, para asegurarse de que su función se cumple, el PNA también está inhibiendo la función del simpático. Acordaros de esa función del simpático sobre el sistema cardiovascular, ¿vale? Vamos a concretar que sobre el sistema cardiovascular, arterias y corazón encaminadas a aumentar la presión arterial. Entonces, bueno, con todo esto, el péctido natriurético auricular se asegura de bajar esa subida de presión arterial. Esto es todo respecto a esta hormona. Espero que os haya servido, os haya gustado y ya sabéis que en el canal encontraréis el resto de vídeos sobre la regulación hormonal.